¡A la otra banda! ¡A la otra banda! ¡A la otra banda! Oye Rocío, ¿qué fue lo que te pasó? Sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo otra explicación Porque hoy, para toda la gente de la alcaldía municipal Ya no le gusta meluda Ya no le quiero meluda Ya no me arrozco meluda Sabe muy feo meluda Porque hoy, para toda el grupo acardecer tropical Ya no le gusta meluda Ya no le quiero meluda Ya no le arrozco meluda Sabe muy feo meluda Te mata, pero cabe vacío Ya no piense y ya se hace Cuando no me quiera meluda Peluto no no quiere Peluto no no quiere ¡Gracias! 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 Música Música Bueno y se le va a hacer un lugar bonito como aquel delirio de la convención Es lo bonito Claro que sí Seguimos con más Dimos el sabor